La música del Instituto Tomás Guardián La sección del Batallarón Femenil Saludos a Daniela Piñones Acá de parte de Comunicaciones, Ariel Campos Fuerte aplauso, bienvenidos Ahí la sección Nuevamente, Yurieles Medina también Esta delegación tiene como 800 metros blanco Gracias Muchísimos aplausos, bienvenidos a toda la sección de delegaciones del Instituto Tomás Guardián Así es, esta delegación de batallarón femenino Cabe señalar que la señorita 12 de septiembre Y tal vez Férez Excapitana De esta sección De batallarón Y exigresada del Colegio Ingeniero Tomás Guardián Porque el aplauso Quiero saber que el Colegio Tomás Guardián Les va a tener una sorpresa de espectáculo En la tarde de hoy Preparado por el director Cristófer Por acá nos viene preparando Buenas, excelentes Tres piezas musicales Para delincarnos Para delincarnos Para delincarnos Ingeniero Tomás Guardián De La Cholera Recientemente estudiado por el país de Costa Rica Representando a Panamá La Pintena Interesante Conencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!